En cuáles, nuestros creativos no paran de hacer maravilla. Sí, pero que en el corte de imaginación tienen estos chicos. Son Diego, Santiago y Emiliano. 3 extraterrestres, 17 estupideces, 24 horas al día. Y la gente los quiere. Sí. Y nosotros también. Hasta que se metieron con los clásicos. Gracias a ellos tenemos una completa colección de juicios. La lista empieza con Blancanieves y termina con Pinot. ¿Quién es? Sí, aquí tengo un sobre para los creativos de cuáles. ¿Puede ser? Uh, otro juicio. Bueno, ¿ahora en cuáles? Destruyendo Clásicos. El nombre fue lo mejor que se le ocurrió. ¡Ya va! Sean ustedes bienvenidos a una nueva emisión de Destruyendo Clásicos. Hoy nos abocaremos al análisis minucioso de una de las obras juveniles más famosas. Ricitos de Oro. A continuación, escucharemos la primera adaptación a la cual fue sometido este clásico. Aquí encontraremos los primeros desatinos que se cometieron con el guión original. Estilosivo pirata, ¿cuál es? Bueno, ya llegamos. Sí, ahora a tomar la sopa. ¡Yo no quiero tomarla! ¿Pero por qué? Si ya debe estar fría. No es por eso, es por la mudra que hay en esta casa. ¿Y eso qué tiene que ver con la sopa? ¿Cómo que tiene que ver? La cocina está tan sucia que los cabellos de Ángel tienen caspa. Hijo, esa O no es una excusa válida. Siempre te gustaron las cosas que yo te cocino. ¡Eso es cierto! ¿Y entonces por qué ahora te negás a tomar mi sopa? No sé si decírtelo, te puede caer mal. Cuéntamelo, hijo. Quiero saberlo. Bueno, te lo diré cantando. No quiero comer, por lo que vi ayer, mientras cocinabas, te rascabas la empanada. Aquella presentación iba a ser el comienzo de una serie de versiones que terminarían masacrando la obra. Una de ellas fue la que se exhibió en los teatros bajo el nombre de Las Locas Aventuras, Ricitos de Oro. Pese a todo, Lurio logró una amplia aceptación, en especial en el público familiar. Escuchemos un fragmento de aquella pieza. Exclusivo Pirata, ¿cuál es? Bueno, ya llegamos. Debe estar lista la sopa. A ver, no, todavía está caliente. ¿Qué hacemos? No se preocupen. Cuando estuvimos en el camping, me robé la cesta. ¿Hay sándwiches? No, la cesta de crónica. ¿Quieren leer? ¡Mami! ¡Tengo frío! ¿Por qué no encendes el hogar, querido? Bueno. ¡Sigo teniendo frío! Si tenés tanto frío, ¿por qué no tomás la sopa que está calentita? ¡Es que no me gusta! ¡La voy a tirar! ¿Qué hiciste? ¿Por qué tiraste la sopa al hogar? ¿Y para alimentar el fuego? ¡Mejor me voy a dormir! ¡Tengo mucho sueño! Buenas noches, hijo. Buenas noches. ¿Qué es esto? ¿Qué pasa, hijo? ¡Hay una chica durmiendo en mi cama! ¿Qué es su voz? Me dicen risitas de oro. ¿Y qué es lo que haces acá? No sé, me quedé dormida. No te hagas la tonta. Entraste a la casa sin pedir permiso y encima te tomaste la sopa. Bueno, eso puedo arreglarlo. ¿Ah, sí? ¿Y cómo? Te lo voy a contar con una canción. La sopa tomé, y eso fue recién. Si la querés de nuevo, aquí está, te la devuelvo. Exclusivo Piranícoles. Como vimos, ya se había llegado bastante lejos y la obra se alejaba definitivamente de su guión original. Pero aún faltaba una discreción más que le pondría los pelos de punta a los críticos especializados. Se trataba de la pieza intitulada Ricitos de Oro acabó en lo de los osos. Compartamos una parte antes de despedirnos. ¡Ay, mi amor! ¡Ay, fin, llegamos! ¡Qué lija que tengo! ¿Qué pasó? ¡Se tomaron toda la sopa! ¡Mamá! ¡Hay alguien en mi cama! ¿Y vos quién sos, nena? ¡Me dicen Ricitos de Oro! ¿Y por qué te dicen así? Porque tengo los Ricitos rubios. ¿Qué decís? ¿Y sos castaña? No, los Ricitos de abajo. ¡Mira! Ahora entiendo todo. Esta es la guacha de ese manducoto de la sopa. Sí, estoy muy apenada. ¿Hay alguna forma en la que pueda pagarles por lo que hice? ¡Ay, no sé! ¡Mi hijo todavía está muy asustado! ¡Mamá! ¿Qué, hijo? ¡No! ¡Mamá esta sí querés pagar! Escuchame, rubia. ¿Vos querés pagar por todo el quilombo que hiciste? Sí, señor oso. Entonces yo tengo una idea. ¿Cuál? Te la voy a contar con una canción. Escucha. ¡Qué barbaridad! Entraste en mi hogar, probaste la sopa y ahora carne por la popa. Si ustedes creen que este fue el final de la obra, están muy equivocados. Increíblemente, gracias al apoyo del público, se mantuvo en cartel durante 20 años. Y de la misma manera sucedió con tantas obras. No así con los guionistas que serán despedidos de inmediato. En fin, seguiremos en la edición más adelante cuando nos volvamos a encontrar para compartir la nueva edición de... Exclusivo pirata, ¿cuál es? Destruyendo clásicos. ¡Cacias! ¡Gracias! Gracias.